El día de hoy vamos a pasar un día entero en uno de los parques de diversiones más extremos del mundo llamado Six Flags Magic Mountain ubicado acá en Los Ángeles Chicos, ¿están listos? No, yo no estoy listo Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí Más o menos, güey Y cuando hay de extremo, no estoy mintiendo, literalmente está rankeado como el sexto más extremo del mundo Va a ser una locura, de verdad Y chicos, déjenme decirles que hoy no vamos a sufrir por miedo de las montañas rusas extremas ¿Por? Hay otra cosa Chicos, como saben, estamos en octubre y octubre es el mes de qué? Eso significa que hoy de noche va a abrir un parque de terror con casas de terror Así que amigos, prepárense, alisten sus huevos, por favor Alistado 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 Porque este día va a ser una locura Vamos a empezar 24 horas en un parque de diversiones Chicos, primer montaña rusa del día, Goliath Que tiene una bajada empinada de 85 metros ¿Están listos? No me importa si no, vamos Miren lo que es eso Vamos, vamos, vamos Amigos, empezó el viaje ¿Listos? ¡Guau! Ay, no, 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 se viene, se viene, se viene ¡Ah! Miren qué locura Se viene la bajada empinada de 85 metros ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! estamos a punto de subirnos a uno de los más extremos de este parque que se llama x2 están listos yo no estoy lista la verdad me siento nervioso con un poco de miedo vamos chicos estamos cada vez más cerca de la puerta me da mucho miedo y en vez de irse para adelante se va para atrás chicos 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 como van no yo esto está épico en serio me lo tapo a mi mamá y por mi familia los quiero mucho a vos también los quiero mucho estamos muy alto estamos muy alto no Fue una locura No lo puedo creer Amigos, fue una locura En serio Ay no Chicos, estoy shockeado Deja de grabar Muy shockeado Amigos Que alguien me llame en la ambulancia Porque eso fue lo más extremo que vi en mi vida Y chicos, prepárense Porque está cayendo la noche Y viene el parque de Halloween Casas misterios 1, 2, 3 Muy cringe, perdón La siguiente montaña rusa que vamos a subir Se llama Full Drotele Dicen que este es igual de extremo que el anterior ¿Están listos? Ojalá que no Amigos, déjenme decirles Que si hay una gran diferencia de extremo Entre este Six Flags y el Six Flags de México En el México estaba bastante tranquilo Comparado con esto No hay manera de arrepentirse ahora Está bien Si querés estoy un beso en la renta Escúchalo uno, ¿ah? Bueno, bueno No, 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 no No, 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 no Estás confiado Qué asco Esa broma Iván, no te pongas zilosa No, 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 no Who you gonna call? ¡Aguanta la corbita! Chicos, miren cómo está todo decorado el parque con telaraña falsa. Está increíble. Me encanta esta época del año. Me encanta el terror. Chicos, siguiente montaña rusa que nos vamos a subir. Ese péndulo gigante. ¿Se animan? ¿Se animan sí o no? Vomito. ¡Vamonos! ¡Vamonos! Chicos de ****. Qué cagones de ****. Bueno, no importaba cuánto yo. Esta montaña rusa se llama... Crazeventy. Perdón por mi inglés. Se parece a la mexicana. ¿Le subiste a la mexicana? ¿Sigflax México? Sí, y es muy extremo. ¡Mirálos, mirálos! ¡Mirálos! ¡Cagones de ****. ¡Coman huevo, coman huevo! Me voy a vengar después. Cuando esté durmiendo, me voy a mirar en la cara. Chicos, ¿estamos listos? ¿Listo? Sí. Por favor, espero que les pongan un like a este video. A ustedes les cuesta solamente hacer un click nada más. A nosotros, nuestra vida, nuestro miedo. Un like y le doy un beso. Por favor, like este video. Me gusta. Ok, chicos. Siento que voy a vomitar en serio. ¿Listo, Ivan? No, no se gusta. ¡Ay! Ya empieza. No tiene nada, muy pobre. ¡Bum! ¡Saca el celular! ¡Oh, estoy mareado ya! ¡Oh! ¡Oh, estoy mareado ya! Chicos, estoy a punto de vomitar en serio el programa. Tío, soy una esposa, pero me voy a vomitar porque hay mucha gente viendo. Chicos, no fue una buena idea subirme a ese lugar. A ese juego estoy muy mareado. Te van a vomitar en serio. Tenías razón. Tengo ganas de vomitar. Sí. Están mareadísimos. Están mareadísimos. Yo me mareé y solo los vi desde afuera. Están gritando, quita las manos, quita las manos. Yo te juro que no entendía. Yo pensé que les estaba diciendo a ustedes que levanten las manos y, chicos, deberán saber que no sé mucho inglés, así que no salto. ¡Bum! ¡Saca el celular! Chicos, como ven en cielo, se está haciendo de noche. Eso significa que todos los personajes de terror van a empezar a aparecer por el parque y nos van a asustar. Así que yo les aviso. Y si se preguntan por qué razón se hizo tan rápido de noche es porque llevamos un poquitito tarde y había mucha fila en los juegos. Pero bueno, vamos a buscar algo para tomar. Esta noche está arrancando. Chicos, hicimos una pequeña pausa porque ya en 5 minutos arranca la temporada del terror y siento que me va a cagar todo. Compramos unas palomitas, compramos unas coquitas, un poco de azúcar para el cuerpo para despertarnos y... Chicos, son las 7 de la tarde. Acaba de empezar la hora del terror. Vienen estas chicas, qué miedo que tienen. No, no, qué miedo, en serio. O sea, entienden que ahora esos monstruos van así por todo el parque a buscarnos. Miren la cantidad de gente que hay acá. Estuvo épico eso, estuvo buenísimo. Qué locura, no me esperaba eso. Hola, qué onda, bro. Amigos, a partir de ahora los monstruos están por todo el parque. Tío, soy una persona grande, no me da tanto miedo, pero me da miedo que me apagasca uno de atrás, no, así y me apoya el pene, entiendes. Exacto, hace rato estábamos caminando. Exacto, decía. Hace rato... No escuchaste lo que dije, ¿no? No, no, no. Con razón. Ok, chicos, nuestra misión ahora es encontrar casa de terror y subirnos a una montaña rusa más de noche. Nunca me subimos de noche, es la primera vez. Estamos encontrándonos a muchos monstruos. What the fuck? Ok, chicos, llegamos a la primera casa de terror, se llama Paul 66. ¿Listos? Listo, yo sí, vamos, vamos. ¿Qué mierda? Ay, no, no, no. Ay, qué mierda. Ay, no, estas manos. Ay, no, estas manos, qué onda. Amigos, esa casa del terror estuvo épico Muy buena, me cagué varias veces Es otro nivel, ¿no? Amigos, por favor, espero que le hayan dado like a este video Porque no solamente arriesgamos nuestra vida en la montaña rusa Sino que estamos arriesgando ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mono! ¡Mono! Como estamos un poquito asustados de miedo Un poquito nada más Decidimos venir a una montaña rusa ¿No quiere que me muera? No, ¿verdad? Entonces, chicos, por esa razón venimos Y porque lo investigamos en internet A la segunda montaña rusa más extrema de este parque Hay un dragón ahí Si hay un dragón es porque es una muy buena señal Montaña rusa de noche No creo que sea una muy buena idea Pero bueno, vamos Chicos, miren esto Ok, últimos segundos antes de nuestro sufrimiento ¿Estás listo? No, güey Tengo la GoPro acá Ahora sí puedo grabar algo Creo que no se ve nada No, no PHIL No, no A la mano No Y no No, esc captions No 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 24 horas en un parque de diversiones Que locura de parque Dios mio Chicos ya regresamos a la casa Ivana esta editando el video Bo me esta haciendo su maleta Y Oscar esta casi a punto de dormir En una sola nos vamos a Las Vegas Así que los proximos videos van a ser a Las Vegas Y les juro que les va a encantar De verdad estén muy atentos al canal porque se vienen muy buenos videos De todas formas mañana domingo Se va a subir un video que grabamos aca en Los Angeles Que es un video yendo a lugares de GTA V Pero en la dia real va a estar muy bueno No se lo pierdan Bueno el parque que puntaje le dan chicos 10 de 10 10 de 10 Patrocinando Six Flags Yo tambien lo di 10 de 10 Estuvo muy bueno y me gusto mucho lo de Halloween Bueno chicos voy a dejar de filmar porque esto esta muy raro Porque estoy desnudo miren Osea tengo boxers pero ellos no paran de mirarme Entonces Que bonita pierna Gracias Me das el culo tambien No Chicos por favor apoyen este video con muchos likes Porque estuvo muy extremo para nosotros Por nuestro saludo ok Un like nada mas Ahí les dejo el Instagram de Boom El Instagram de Iván El Instagram de Oscar Y mi Instagram Vayan a seguirnos a los 4 Y con la vista de Los Angeles Me despido Los quiero mucho Y nos vemos mañana con un nuevo videazo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.